Un remate fortísimo de Aguirre, miren donde va a aparecer Aguirre recibiendo casi como extremo derecho y saca el remate una muy buena respuesta de Caranta Señoras y señores, ha ganado Boca y por ahora es el puntero del campeonato hasta que juegue San Lorenzo Boca le ganó 2 a 1 a Neubels con un regular arbitraje de Pompei, Palermo y Palacio los goleadores, arrieta para Neubels que terminó con 10 ante la expulsión de Gaitán La jugada da para dudar teniendo en cuenta la posición de Palacio que queda solo más todavía, la sensación de que queda solo y adelantado pero observemos a través de Telegui que estaba habilitado por un metro setembre increíble La mejor fue la última, ¿no? Sí, no, la mejor fue el gol de Rodrigo donde por ahí lo podríamos haber cerrado y bueno, al último se nos complicó con el gol de Arreta No, por ahí a lo último nos apretaron un poco pero bueno, siempre tuvimos control de partidos La verdad que se ganó uno de esos partidos que son importantísimos, que suban mucho al final del torneo bueno, había que ganar esta cacha difícil Creo que Boca lo pudo haber definido antes creó muchas situaciones de gol en el arranque del segundo tiempo también y bueno, hoy con mucho más equilibrio que otros partidos Sí, después el golpe era más y por precaución, pensando en el partido de jueves preferí no exigir y más que nada por eso En principio es un traumatismo, vamos a ver cómo evoluciona de acá mañana ¿Y en principio para el jueves? En principio no habría problemas vamos a ver cómo evoluciona